Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao Literalmente cuando estéis viendo este vídeo yo seguramente estaré en la velada Pero no os preocupéis que os he dejado cositas preparadas Y es que el otro día estuve jugando contra seguidores Que hacía tiempo que no hacía un vídeo contra mis seguidores Y en el día de hoy vais a ver unas buenas partidas que jugué contra mis seguidores Os dejo, dejen un buen like y disfruten del vídeo ¡Chao, chao amigos! ¡Bien! ¡Gente, bien! ¡Tenemos partido! ¿Habéis visto el bug ese? ¿Pero habéis visto eso? Todas las cartas... ¡Hostia, que me ha retado! ¡Ah! Que me ha retado a otro modo secreto o algo, ¿no? ¿What? ¡Ah, de mazos clásicos! ¡Hostia, esto mola, eh! Esto me mola a mí Esto me mola, esto me mola Nada, nada, tío Santiago, más que nada me he desesperado Porque soy un impaciente de mierda La verdad que pierdo la paciencia muy rápido Y más con el calor que tengo aquí, tío ¡Bú, bú, bú! ¡Hostia, que tiene golem, tú! Sabueso contra golem Duelo épico, chaval Duelo epicardo, eh Ojito Golem al puente, no hay huevos Le faltan bolas Pues me voy con globo, brother A ver qué tal Bueno, al menos llega la bomba ¡Uh! No pegó porque no quiso Se acaba de gastar torranado Vale, y si empezamos ¡Uy, uy, 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 amigos! Vale, mira Vamos a hacer mega esbirro Vamos a defender ¿Quién es el pesaico ese que se calle? Vamos a defender Mega esbirro por ahí Vamos a preparar una lápida por acá ¡Vamos! Let's go ¡Uy, uy, uy! ¿Le damos al baby? Sí, me sirve, eh La verdad que me sirve bastante A ver, ¿qué hace mi colega? Vale Vale, eso está más que aniquilado, ¿no? Vale, ahora es el momento de empezar con lava Porque acaba de gastarse el golem Esa bruja la verdad que es un poco malarda Porque no tiene golem en ciclo Puede que se la juegue y me ataque Vamos a ver Veamos si me ataca, ¿no? No me ataca Vale, esbirro para defender Sí me ataca Ok, esos esbirros creo que defienden Oh, lo hizo bien, en verdad Vale, me voy con todo Yo diría que es torre por torre Yo diría que no lo... Por favor ¡No! ¿Qué tiene rayo? No me lo creo Oye, el zap buenísimo Vale Me acaba de reventar, gente Me acaba de reventar Me queda un push Me acaba de reventar por idiota Por no tirar zapa al leñador No me esperaba ese rayo, gente No me esperaba ese rayo Vale, pero tenemos otro push Golem desde atrás ¡No! Ponte a defender Literal que lo tenían medio hecho Bro, ponte a defender Mira, mira, tío Se va a rayar, eh Con esto Se va a rayar, bro ¡Qué buena bola! ¡Qué buen zap! ¡Vamos! Mal zap, en verdad El globo pegó Pero, 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 pero Tengo otro No, 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 no Creo que no llego, eh Los bárbaros no llego Mierda, mierda Fuck, 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 fuck No, me ha ganado Creo que me ha ganado Creo que me ha ganado ¡Pegó! ¡Ah, que no me ha tumbado torre! ¡Ay, cabrón! Me ha tirado zap No sabía que tenía zap No sabía que tenía zap El Mr. Santi CR No lo sabía Me ha humillado Han canjeado otro Uno para uno sin camiseta Venga, André Loves Vamos a jugar Vamos a jugar contra mi amigo De Gamer Pro, ha hecho de verdad Que me da algo del calor Que hace aquí Yo no puedo estar aquí Necesito un aire acondicionado Hostia, que tiene ballesta Vale, príncipe ¿Qué tiene para el príncipe? Estamos contra ballesta, chavales Vale, principito es de atrás Hostia, buen cambio de línea Creo que no tiene tronco Como tenga tronco me parte Vale, bola No es mala esa bola Mi lanzardo Sí que es un poco malardo No me lo puedo creer Puede que pegue un poco Uy, la verdad que este match No es tan fácil Príncipe Vale Ok, aquí va a baitear bien El tronco, tío Vale, esa ballesta Está defendida Se gasta tronco ahí Bien Vale Me atacará Por si acaso Vale, pandilla Puede que me ataque No me ataca Vale Un tronquito Para cargarme Esas arqueras A ver Vamos con barril Vale Yo sigo a lo mío Pasivo 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 Pandilla por acá Bien ¡Ah, bolas! No me digas eso, amigo ¿Cómo que vas a bolas de fuego, hermano? Tesla I Bueno, en este match El Tesla I no sirve demasiado En verdad Ojo el príncipe, eh Mira, mira el duende Vale Lanzar dos Vale Me lo cargo de chill Puedo presionar ahora con príncipe Vámonos Brinca el puente, amigo Dale Dale, gas Ahí está Tronco a eso Ojo, ojo Puede estar interesante este push Se gastó tronco No es mala No es mala el barril Va atrás Vale, se lo come Un poco de daño Está bien Puede que me ataque en tres Vale, me ataca ahí Pues mira Te voy a hacer veneno, tío Y te voy a hacer así Puede que me tires tronco Mierda, la he liado Creo que la hemos liado un poco Nah, nah, nah Está defendidísimo Encima tiene que defender el lanzadardos Vale Arqueras No del todo buenas Presionamos un poco El lanzadardos Que pega también Vale Eh, príncipe atrás ¿Qué hará? ¿Me ataca? Ahí está Cañón Vale, ok Eh, cuidado, eh Voy a hacer pillos acá Me va a tirar tronco No No lo hizo mal, eh Vale, tengo otro príncipe Podemos hacer lanzadardos aquí Lo hizo bien Cuidado Posible Puede que me tire otra ballesta Nah, veneno y se defiende todo bien Veneno y se defiende todo bien Ok, me va a seguir presionando ¿Qué? Vale Buen predict Buen predict ahí Aunque me tire tronco No le sirve muchísimo Hacemos acá el lanzadardos Junto con un tronquito No da tiempo a más Venenito Lanzadardos Bien jugado Va, chavales Partida contra Will Fiel seguidor Suscriptor Moderador De mi canal Mirror de ballesta A ver qué tal Buena suerte Buena suerte Me mando un beso Porque quiere hacer el amor Pero a mí no me apetece Te voy a ciclar un tronco Lo, 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 lo Voy a esperar A ver qué hace Espíritu electric Vale, arquera desde atrás Caballero acá Me cambiará de línea Puede ser No, no lo hace Ojito Va de chill Tranquilito Oye, oye Que tiene 7500 copas Que le sabe Cuidado Vale, vamos a hacer aquí Larries Y como te ha gastado el tronco Voy a empezar atacando La verdad Me hace ilusión Me tira un buen espíritu Hace tiempo atrás con arqueras Vale, caballero también Puede que haga Tesla Vale Ok Perfecto Pues ciclo tronco Para esa arquera Oye, pues de momento Está jugando bien, eh Me lo esperaba peor No sé por qué Ese caballero puede que pegue Maldito caballero Puede que me tire Ballesta aquí, tío No creo, ¿no? No, no creo Vale, arquera desde atrás divididas Toma culo ¿Tú quieres culo? Vale, a ver Seguimos acá Me voy al ataque Por acá con Ballesta, amigos Vamos a ver qué hace Se gastó tronco Eso me gusta, la verdad Vale, vamos a ver Si me tira Tesla o algo Mira, voy a hacer esto Y caballero De una Ah, no me tiró Sí me lo tiró Ojo Bola Puede ser buena, en verdad Larries rápido Uy, puede Se le complica, eh Se le complicó Se le complicó Arqueras, uy, le dio tiempo Le dio tiempo, bro Vale, pero te ha gastado mucho elixir Tienes que hacer tronco, te has gastado Muchísimo elixir Le salva un poco el por dos, eh Le salva el por dos Vale, voy a seguir Presionando Junto con espíritu, vamos a ver que hace Ballesta defensiva, vale, no está mal Pero no pudo protegerla bien Ok, voy a dejar que muera Esa ballesta, probablemente me tire caballero Acá, no, me lo tira acá, vale Arqueras, puede que me tire bola de fuego Pero yo rápidamente tengo otra ballesta Y lo voy a volver loquísimo, lo voy a volver Loco, hacemos acá espíritu Vale, dale, 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 por si me tiras Tesla te hago así, ok Tiene que hacer caballero, yo creo que ya lo tiene Ahí está, me hará bola, supongo Debería tirarla Para haberle dado a torre también Y así me hace más daño, pero bueno Aún así, ni tan mal Vale, a ver Allí está defensiva, como se acaba de gastar Bola ¿Por qué no? Ballesta defensiva A ver, ¿qué tal? Vale, espíritu de hielo acá Ciclamos tronco Bien Arqueras de nuevo Está yendo tranquilito a bolas En verdad está jugando bien, eh En verdad está bien Vale, le voy a atacar por acá Por el centro A ver si peca y me tira un Tesla acá No me tira el Tesla acá, tío Vale, bola de fuego ahí Vale Buena bola por su parte También Tronco rápido Tronco rápido Que puede ser bueno Oh, se lo comió Eso es mucho daño Eso literalmente podría ser partida Vale Eh, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar pero por este lado Por si me intenta hacer un predigo algo Vale, caballero Vale, ok Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos Puede que me haga arqueras al centro No, me hace bola Puede que arqueras al centro Puede que arqueras al centro Para hacer tiempo Míralo, ahí está Pero se le Bueno, no pasa nada por esa torre Le estoy dañando la otra Ok, ciclamos Vale, me intenta atacar Pues mira, esto es lo que digo yo, tío Bola ahí Haces bola ahí Tanqueas un poco con caballero Tronquito Y literalmente lo tienes ya defendido, tío Lo tienes defendido Un espíritu por acá Para que no te pegue absolutamente nada de nada Esqueletos acá Vale, se viene al ataque con bola Bueno, ataque Eh, cicla bola a torre Presiona acá con ballesta Le voy a full presionar Lo que queda de partida, eh No lo voy a dejar respirar Arqueras en 3, 2, 1 Se lo come, se lo come, se lo come ¡Qué bola! ¡Y! No se lo comió No se lo comió Está rápido el wheel, eh Qué bien le enseñé Vamos acá con esto Presionamos, bro Seguimos con la presión Me tira bola a torre Cuidado, eh Aquí tirar bola ya Que me la lía tú Que me la lía tú No, no le han perchado al caballero Cuidado, cuidado que está igualada, eh Me estoy confiando Vale, hacemos tronquito por acá Tiene que... Vale, no, no le da tiempo, eh O sea, lo ha hecho bien, pero... Efectivamente, tienes que defender Tienes que defender La presión fue eficaz Vale, tiro caballero para tanquear aquí Otra bolita de fuego Él también Y acabo ganando por daño La verdad que ha jugado bien, eh Fuera coñas Me esperaba que me jugaría peor Pero me ha jugado bien La verdad Le he ganado por 555 Que no es tanto, eh GG is wheel Bien jugado Buena partida, hermano Voy a jugar gigantito noble En esta ocasión Contra mi colega el Sebas Vamos a ver qué tal De mi clan tumbaditos 7590 copas Buena suerte, amigo mío A ver... Uy, el emote secreto Del Tito Benihu El emote secreto Vale, espíritu por acá Vale, ¿qué tiene, tío? ¿Qué tendrá? ¿Te imaginas que me va a jugar ballesta Y le he sacado el noble, tío? No creo, ¿no? Puede ser 2.6 Voy a ciclar aquí el tronco ¿Qué será, tío? Tiene un ciclado rápido de algo Coelen de hielo con... Oh, es globo Vale Pues, amigos A ver Creo que no vamos tan mal Contra globo Cazador buenardo ¡Qué bien! Ese cazador buenísimo ¿Tendrá hielo? No tengo ni idea Pero por lo que veo Tiene un ciclado rápido de globo Vamos a ver qué tal esta partida Ok, me defiende fácil con badge El noble aquí Cuando tengo que jugarlo, tío Vale, venga Vamos a dividir Dragones desde atrás Va Seguimos esperando No tenemos tanta prisa La risa acá Ok El pescador es que quiero guardarlo De momento para el posible leñador Vale, espíritu eléctrico Estaría bien activarse torre Con ese espíritu Pero no sé si podré Vale, mosquetera Le vamos a meter bola Cuidado porque puede que me ataque ahora Con leñador globo, ¿eh? Pero bueno, aún así estamos bien ¿Dónde me tiras el leñador? Míralo, ahí está Lo hizo, lo hizo Vale Esto Me la lío ahí, ¿eh? ¡Dispara! ¡No! ¡Pigo dos! ¡Pigo dos! Pigo dos Vale, hay que ir remontar esto, ¿eh? Hay que ir remontar esto Modo good Tendrá estructura A ver, dragones Me voy al ataque, va Me voy al ataque, me voy al ataque Preparo bola Vale, tronco bola de una Oye, oye Si le doy al leñador sería good ¡Ah! No le di, bro Pero aún así buen daño, ¿eh? Aún así bastante buen daño Vale Ok, hay que presionar, tío Y seguir con la presión, va Y tengamos cuidado también con su bola de nieve Me ha gastado el cazador, tío Vale, está bien, está bien, está bien Tronco No pega, creo Creo que no pega No, no pega Vale, a ver Me atacará con globos Puede ser Dragones Me ataca Nada, eso no pasa, ¿eh? ¡Ah! Vale, no llega la bomba O si llega Madre mía La bomba siempre va a llegar, tío La bomba Vale Creo que tengo que defender Por la misma línea Porque se va a venir a la presión Todo el rato, tío Creo yo No voy al ataque, va Pescador para el leñador Ahí está Hacemos tronco ¡Vamos! Buah Buen espíritu Ok Eh, no te creo No te creo No te creo Pesca esa Vale A ver, amigos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, esto Creo que es mejor Que el ataque Por la misma línea, ¿eh? Creo que es mejor Vale, bola de fuego Al leñador también Ahí está ¡Buenísima! Pega el noble Una Pega dos El noble Vale Y seguimos así Es lo que tenemos que hacer Ya le he pillado el rollo Y de esa forma No me puede atacar cómodamente Pescador acá Vale Puede que me haga mosquetera A ver Míralo Lo sabía Vale, cazador aquí Al puente Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Es buena, es buena Es buena, es buena 20.000 dragones Bola de fuego Bola de fuego Está tensa la partida Bien Pega el noble Pega otra No, pega otra Tronco Tronco, cuidado, eh Vale Tengo dragones ahí Sin problema No lo dejo pasar Literal, eh No lo estoy dejando pasar, bro Vale Bola de fuego No No, 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 no Me va a tirar globo Me va a tirar globo Predica el globo Míralo Míralo Dispara cazador Eres Dios Vale, bola No me fiaba Por eso le hice bola Vale, tronco ahí para ciclar No tiene hechizo No tiene hechizo Yo diría que GG Yo diría que GG Qué buena remontada Y qué partidaza, eh O sea, tensísima la partida Muy tensa la partida Muy bien jugado, Sebas Menos mal que me di cuenta Que tenía que ir por la misma línea Para que no me pudiese atacar GG Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y dejen un buen like Nos vemos en la próxima Chao, chao Un saludo Adiós